Hola, un, dos, tres, probando. Bienvenidos mis bellezuras, un día más al canal. Si estás aquí y aún no me conoces, mi nombre es Laura, soy cubana y actualmente vivo en Madrid. Y hoy vamos a ver en este video un recorrido por las luces navideñas de esta misma ciudad. Así que, vámonos. Me atrevo a decir que la Navidad es mi época favorita del año desde que estoy en España. Es increíble todo lo que hay para ver fuera de Cuba y la ilusión que se te despierta por celebrar estas fechas. Aunque la mayoría de las veces eso significa que vas a estar solo. Aún así, sigue siendo muy especial el poder disfrutar de todo esto. Hoy vamos a compartir este recorrido junto con unos amigos muy especiales que me ha dado este año y para los que precisamente esta ha sido su primera Navidad. Además de recorrer la ciudad caminando, que tiene muchísimos sitios con luces espectaculares para ver, también tienen esta opción del Naviluz, que es un autobús que te va llevando por algunos de los puntos más significativos mostrándote también las luces navideñas de Madrid. Son numerosos los sitios con espectaculares iluminaciones para conocer en Madrid. Por eso te aconsejo que camines la ciudad todo lo que puedas y disfrutes de cada rincón que siempre tiene algo precioso que ofrecer. Cristian, a ver, yo tengo un video ahí en el canal que se los voy a dejar por aquí arriba también donde tuve mi primera Navidad aquí en España. ¿Tu primera Navidad es esta? Bueno, cuéntanos a nosotros qué tal tu primera Navidad en España. Mira, me encanta. Es mi primera Navidad en España y viviéndola a tope en cualquier lugar. Porque en Cuba no se celebra, o sea, es bien sabido. Estas decoraciones que ven ustedes en las calles, en las vías públicas, o sea, no existen. Y ve cómo se vive con tanta ilusión, cómo la gente disfruta la Navidad. Eso me llena pues de muchísima alegría y poder disfrutarla así con ese calor humano de familia que transmite la Navidad, pues es precioso. Está además de decir lo bonito que luce todos los lugares adornados con las luces y pues eso. Es un sueño realmente. ¿Y de lo que has visto de Madrid? ¿Qué tal en Madrid? Sí, porque Segovia lo has visto, pero en Madrid, ¿qué tal? Sí, me da hasta un poco de rabia no poder disfrutarlo tanto como quería en el día de hoy, pero estoy seguro que voy a repetir porque es simplemente majestuoso, es muy impresionante. Hay luces por doquier y sí se nota mucho la diferencia con Segovia, que es una ciudad un poco más pequeña. Claro, claro. Pues nada, seguimos ando recorrido. Vámonos. Vámonos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo desde Cuba amaba la Navidad, las luces y todo eso. Y en Cuba sabemos que no se celebra. Malamente en tu casa pones el arbolito y si tienes lucecitas y decoración las pones. Imagínate llegar a una ciudad que está repleta de luces, de todos los colores, de todos los tamaños. Ámboles grandísimos. Yo te lo juro que estoy enamorada. Parece que estoy en Puerto de Hada, ¿sabes? Sí, sí. Es bello, es bello. Y todo esto que se ve aquí, todas esas luces de allá atrás, caballeros, que están muy bellos. Es impresionante. Yo ya había visto las luces hace unos días, el día que se encendió, estuve viendo las luces de Gran Vía y tal. Y ahora estoy en este lado de acá que no lo había visto. Son todas diferentes unas a otras. Bello, 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 bello. Sí, sí. Así mismo suele suceder. Yo creo que para los cubanos es como muy especial, más allá de lo que puede ser para cualquier otra persona. Porque yo sí sé que en otros países sí hay iluminaciones en las calles y eso. Pero nosotros nunca hemos visto esto. Perdón. Acabo de ver el álbum de allá. En fin, vamos. Vamos allá. Ay, perdóname que te interrumpí. No me importa. ¿Tú cómo? Mira, qué grande y qué dorado. ¿Ya sabes cuál es? Sí, sí. A mí me gusta poner. Qué belleza. Bueno, Ylenda, a ver, cuéntanos. ¿Esto es tu primera Navidad aquí de España? Sí. Mi primera Navidad en el mundo, la verdad. Y estoy súper, pero súper impresionada. Estoy que verlo en vivo, caballero. Es hermoso. Las luces, el espíritu navideño, todo, todo. Es que es sin palabras, sin palabras, te lo juro. Me encanta. Así es. Yo creo que de las iluminaciones más lindas que hay en España, una por lo menos en Madrid. Sí, sí. Oye, no me lo pueden negar, de verdad. Es precioso. Y también cómo la gente lo vive. Es increíble cómo la gente vive la Navidad. Y eso es que nosotros no estamos adaptados a esto porque en Cuba no vas a encontrarte estas luces, no vas a encontrarte esto, esta decoración. Es precioso. Gracias. Gracias. Y bueno, mis bellezuras, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya encantado. No se vayan sin antes dejarme su like y su comentario sobre qué les pareció el video. Un besazo y nos vemos en el siguiente.